Chicos solo pueden dejar su like, los que recuerden esta época, todos los que venían a correr a que el tren los atropellaran solo pueden dejar el like y compartir este video con todos sus amigos Así es chicos el día de hoy estamos sacando un nuevo video para el canal Y si chicos el día de hoy venimos con un video bastante épico porque les voy a enseñar como poder entrar a la actualización antes de que salga y como descargar el servidor avanzado Pero antes ustedes ya saben que si quieren diamantes gratis en la descripción del video hay tres links Uno que les enseñará a conseguir diamantes totalmente gratis y si ustedes quieren diamantes entren a ese El segundo les enseñará a conseguir tarjetas de Google Play totalmente gratis y el les enseñará a subir a Gran Maestro Entonces ya saben chicos vayan a sus links que están en la descripción del video Ahora si llegando al spam vamos a pasar a lo que venimos que sería como descargar el servidor avanzado Ustedes ya saben que acaba de salir las inscripciones, de hecho yo he hecho dos inscripciones que les voy a estar mostrando en este video Primero que todo tendríamos que ingresar al link que les voy a estar dejando en la descripción o en un comentario fijado Para poder registrarse en este servidor avanzado y seguir los pasos que les voy a decir en este video Así que es muy importante que lo vean completo Ahora vamos a ir a eso, entonces vamos al link que está en la descripción, se los voy a dejar ahí Ustedes van a ingresar a esta página que les va a dirigir, este sería más o menos el link Voy a copiarlo acá para que ustedes lo vean Que sería este, que este sería el de la región de Brasil Vamos a darle enter y aquí nos muestran lo del servidor avanzado Obviamente nos dice traducir Después vamos a abrir otra pestaña donde vamos a poner un Facebook Obligatoriamente que lo creen con VPN de la región de Brasil En mi caso yo tengo uno de Brasil y otro de Indonesia que serían los pre-registros que vamos a hacer Ahí vamos a iniciar sesión con mi cuenta de Brasil Vamos a darle nuevamente Google Chrome Vamos a esperar a que nos cargue y una vez iniciado sesión con nuestra cuenta de Facebook de Brasil Vamos a dirigirnos nuevamente al link que obviamente está en la descripción del video Se los voy a volver a mostrar por si les da flojera a ustedes copiarlo Que sería más o menos este, freefire.ff.garena.brat Vamos a pasar acá Ahí nos va a mostrar mucho mucho del servidor avanzado Que nos dice que abre del 23 al 27 Del 28 al 11 al 2 de este mes va a estar las inscripciones O sea nos van a estar mandando las apelaciones Y ya el día 29 al 5 va a estar abriendo este servidor avanzado Entonces está muy muy épico Ustedes ya saben Por acá nos muestran diferentes cosas que nos dicen del servidor Las reglas y muchas cosas más Ahora vamos a lo que vinimos chicos Que sería el pre-registro Que estaría más o menos acá Vamos a darle en iniciar con Facebook Obviamente ya teniendo nuestra cuenta de Facebook de Brasil A ustedes no les va a salir así como me va a salir a mí Sino que a ustedes les va a salir que tienen que poner su nombre Su correo electrónico Y un número de teléfono Ustedes tendrán que proporcionar esto Para poder que les salga así Estamos revisando su registro Estamos procesando su registro Le informaremos si ha sido seleccionado a través de la cuenta Y por acá abajo nos muestran más condiciones Ahí para que ustedes vean Yo ya estoy pendiente en la región de Brasil Esto es 100% confirmado Y por acá nos muestran muchas cosas Acá dice cuándo puedo descargar O dónde puedo descargar el APK Simplemente se le hunden ahí en las respuestas que ustedes tengan Y ahí les van a aclarar su respuesta Y se puede descargar a través del juego Nos van a mandar un link y esto y lo otro Ahora vamos a pasar a la otra región Que sería la región de Indonesia Sería más o menos el mismo link Pero ya lo último tendría que ir como ID A lo último en vez de Brad Tiene que ir ID Vamos a hacer la misma cosa Acá como ven me sale diferentes letras Porque obviamente la región de Indonesia Así es que traducion nos va a salir esto No sale absolutamente lo mismo del otro Pero ya saben tendrían que registrarse ustedes Con otro Facebook diferente En mi caso yo ya inicié sesión con ese Facebook No les mostré ese paso Porque obviamente ya les expliqué anteriormente Y les va a salir obviamente lo mismo Tendrían que poner su nombre Eso y lo otro En mi caso me salió esto acá Porque yo ya he registrado mucho esto Porque yo ya he intentado varias veces con esto Pero más o menos ahí está chicos Para que ustedes vean esto Ya saben que si quieren descargar esto Tienen que llegar a estos pasos muy muy puntuales Para poder que sean elegidos en el servidor avanzado Y así puedan obtener esta actualización de navidad Que se va a venir con todas Se va a venir muy muy épica Ya saben chicos Comentenme ustedes abajo Que opinan Si esperan que esta actualización Va a ser una de las mejores o no Y pues nada chicos Un pequeño video cortito Espero que este video les haya gustado Ya saben que si les gustó Apóñenme con un like Compartan el video con todos sus amigos Suscríbanse en el canal Muy importante chicos Y activen la campanita Para que no se pierdan de todas las novedades Que irá a sacar Free Fire próximamente Y ahora si chicos Bueno si nada más yo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós